Continuamos con la casa de Ulrich Baren y hoy vamos a traer, vendría siendo, un reseño comparativa de París. Así que si te quieres enterar de estos perfumes, quédate. Hola, hola, ¿qué tal estáis amigos y amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Marivy y este es mi canal de perfumes. Así que hoy, lo prometido, sigue siendo deuda. Vamos a introducirnos a la línea París de Ulrich Baren. La línea París consta de cuatro perfumes, entre los que están París Dream, París Love, París Chic y París Seca. Lastimosamente, de estos cuatro perfumes tengo solamente tres. Para no hacer el video extremadamente largo, vamos a estar entrando en tema lije, lije o muy rápido, rápido. Así que vamos a empezar con París Dream. Esta es su botella. Todas las botellas de París son rectangulares. Así, trae un dibujito. Acá todas llevan el mismo dibujo de la Torre Eiffel. Y acá va a colocar París, Dream, París. Son eau de parfum. Se hacen llamar eau de parfum. Vamos a leer las notas de París Dream. De salida tiene la mandarina y hoja de fambuesa. De notas del medio, tiene ciclamin, flor de cerezo. Y de notas de fondo, tiene coulis, nelocotón, madera, pomelo y zángalo. Así que vamos a atomizarlo y vamos. Tiene una salida un poco alcohólica, así que hay que dejarlo un par de segundos. Unos, digo, tres a cinco segundos para que empiece a salir el olor. Sí, es un perfume, se podría decir fresco, no es dulce. Lo primero que sale es esa mandarina verdosa por la hoja de frambuesa. Me imagino que da esto, pero es un cítrico, pero no es un cítrico. Es un cítrico muy leve, con un pequeño dulce y verdoso. Con esa salida un poquito dulce, verdosa, un poquito cítrica. El cítrico no vas a decir, ah, esta es mandarina, o ah, esta es bergamota, o ah, esto es limón. No, se siente un pequeño cítrico, se siente un pequeño dulzor y algo verde. Luego de allí no va a haber mucha evolución, pero sí vamos a pasar a sentir una suavidad de alguna flor. En este perfume no se predominan esos olores de que sepas cuál es la nota en específico, porque no la tiene así como que potenciada, además de que es un perfume que es bastante lineal y que todas las notas salen juntas. Y yo digo que es precisamente por eso que no se siente eso. Finalmente sí va a secar, hay notas que se van a volar y va a quedar un olorcito de madera, de una madera semidulce, bastante suave, yo lo digo bastante fresco en el sentido de que se puede usar básicamente en un clima caluroso, no hay ningún problema de un clima caluroso, pero también se puede utilizar en una noche, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un perfume que tiene una duración muy, muy corta. Es un agua splash, por así decirlo, no llega a Eau de Perfum. Es un agua splash que tarda aproximadamente una hora en evaporarse en mi piel. Recuerden que siempre voy a hablar de en mi piel, cómo se comporta en mí. Aunque la aplique mucho, muchísimo en ropa, tampoco va a durar. Son aromas que son muy alcohólicos y se van a evaporar muy rápido. Miren, todo lo que la he usado, esta es una de las tres que tengo, una de las que menos he usado. Así que vamos a pasar a la otra, que viene siendo Paris Chic. Paris Chic tiene en su salida, vemos que es la misma botella, la misma forma de la Torre Eiffel, y tenemos que en su salida tiene burbuja de champán, coulis de frutos rojos, en sus notas de medio tiene jazmín, rosa, iris, violeta, arándano, piña, notas de pintalabio, es lo que dicen, y finalmente en su base tiene pachulí, abatonca, cedro blanco, cachemira, vainilla, azúcar y almizcle. De las tres que tengo, esta es la que declara muchas más notas. Así que, para recordar un poco el olor, que la he estado usando bastante, esta la he estado usando mucho más que la otra. Ahora, vean, entonces vamos a aplicarla de este lado. Aplico bastante, si no se han dado cuenta, aplico hasta siete atomizaciones para poder sentirle un poco las notas o el olor, porque si no, o sea, como no salen esas notas así evolutivas, salen todas de golpe, sale primero un algo muy alcoholizado, salen todas de golpe, entonces, esta es un poco más dulce, más floral, tiene esa salida que te llega un poco más dulce, un poco más floral, se siente como un buque de flores, este lo siento un poco más, si se podría decir niña bonita, o sea, esos perfumes que te huelen a flores dulces y frutas dulces, o floral, frutal, dulce, pero sin empalagar. Es como un perfume muy rosado, por así decirlo. Sí. Va a quedar con una base mucho, un poco más maderosa que la otra. Este tiende a durarme un poco más que el otro. Si el otro no me llega la hora, este me llega la hora, hora y media, más o menos. Así que es un perfume que lo uso, como no son atosigantes, son perfumes, o me los aplico para usar en casa, mientras estoy haciendo en casa, o si necesito ir a la bodega, al supermercado, un momentico, cinco minutos, a bajar, a comprar algo y regresar, y no quiero estar oliendo siempre a un perfume, como por ejemplo un Givenchy o un Armani, no quiero estar todo el día con ese olor, este perfume va perfecto para eso, porque dura un poquito, solamente un poquito. Y pues, si es de los perfumes que te lo aplicas todo el tiempo en casa, para, estás haciendo algo, ah, me perfumo un poquito. Estoy cocinando, ah, me perfumo un poquito. El cuarto huele a algo raro, me perfumo un poquito. O también para la lencería de los muebles, también, eso está genial. Y finalmente, el Paris Love, que vendría siendo mi favorito de los tres. Y las notas son, de salida tenemos jazmín, en el centro tenemos frambuesa y caramelo, y finalmente seca con vainilla y sándalo. Esto sí es un perfume rico, en el sentido de que es mucho más dulce. Ese caramelo sí se siente acá, sí sentimos la nota del caramelo, sí se va a sentir el jazmín, se siente un floral blanco acaramelado y avainillado. Es como, tiene un deje como de un ice cream de vainilla y ciroc de helado. Ese tiene un deje de este, y es lo que me gusta de este perfume. Y este dura un poco más, este dura aproximadamente dos horas. Así que, lamentablemente, los tres tienen muy, muy poca duración. Pero de los tres, yo salvaría este a mi gusto, que es más dulce y que huele más a dulcito, ¿verdad? Y para serles muy, 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 muy sincera, sí, porque yo tengo ya bastantes perfumes que me cubren otros estados de ánimo o otras salidas, otros momentos para usarlos. Estos perfumes los compré muy económicos en formato tester. Todos están en formato tester. Los compré bastante económicos y me gustaron, ¿verdad? La verdad es que no me disgustan los olores. Me disgusta bastante que sea muy poca duración, pero son perfumes bastante alcohólicos. No son perfumes. He visto que la línea o la marca tiene Eau de Thule, que son mucho mejores que estos tres perfumes. Así que para regalarlos a una niña de 8, 9, 10 años, 11 años, que son nenas que están aprendiendo a desarrollar un olfato que no les molesta y eso, yo les recomendaría que se los colocaran en ropa, cuando le doblas la ropa a tu beba y eso, utilizar estos perfumes para que la ropita quede con un olor sabroso o incluso cuando ellas se vayan, pues ya no soy partidaria de colocarle a los niños perfume en piel. A los niños no. A uno sí y a uno está grande y uno corre los riesgos, pero a los niños no soy partidaria de colocárselos en piel. Así que en la ropa de los niños estos perfumitos van bien. Van bien, sí, hay mejores opciones, pero por tres, de tres a seis dólares, pues vale la pena, porque digamos que los niños no tienen el mismo cuidado con el perfume que nosotros somos, lo menos si lo van a tener en su habitación y lo rompen, no es una gran pérdida. Otra cosa, como yo no tengo nenas pequeñas acá en casa, sí lo que hago es las cortinas, la cama, la cobija, las sábanas, las perfumo con esto. Y pues es básicamente lo mismo que me vale un ambientador de casa y esto huele mucho mejor. Así que nada, actualmente los estoy usando para eso. Si estás buscando como un perfume para salir, para diario, para versátil, para trabajar, realmente no te lo recomiendo. No, tienes mejores opciones a casi los mismos costos o un poquito más, costo un poquito más elevado, digamos que en vez de comprarte dos, te compras uno, pero que sí valga la pena y que sí llene para los requisitos que necesitas. Así que de los tres, el que menos me gustó, el chico, la verdad. Tiene muchísimas notas, pero no se le siente ninguna. O sea, es todo una aglomeración de notas ahí lanzadas que sí, que huelen a flores, a florecitas, sí. Que huele a niña bonita, sí. Pero no, no, no. De los otros dos, el que más me gustó, el loco. Me gustó por su caramelo, porque se le siente realmente el caramelo y la vainilla. En cambio, Aldrin es fresquito, pero si sales al sol, te va a durar media hora. Así que tampoco vale la pena. Así que, bueno, esa ha sido mi reseña y comparativa por el día de hoy. Así que, nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar su comentario, suscribirse al canal, que me ayuda mucho, muchísimo. Y vamos a seguir trayendo esta casa de Ulrich de Varens, que todavía me faltan varios perfumes. Voy a tratar de ir condensando. Así que, nos vemos en el siguiente video. Chau. ¡Gracias!